...nos estuvo venido a ver caullar al cuello de Tarzán. Bueno, pues ahora dicen que está llenando todas las discotecas europeas con este Puyi Puyi. El caso es que para presentarlo tenemos a un locutor de radio. Se llama Fernando Martínez. Y además de locutor de radio también es cantantísimo. Ya veréis. Fernando, cuando quieras. Muy bien, de acuerdo. Gracias. Hola. Hola. Esta chica es súper guapa, pero lo que yo os voy a presentar a continuación es también de una marcha y de un ritmo que os podéis morir. A continuación vais a ver a un señor, yo más o menos lo estoy viendo, de momento lo veo yo solo. ¿Qué te gusta? Muy bien. Muy bien, esta mujer. Lo que vais a ver a continuación es un show marcado por un irlandés que se marcó a Italia porque dice que en Italia el ritmo es muy especial y se marca una música, Spaghetti Dance, con la cual vais a bailar todos un montón. Danza a boy primero y luego la canción de Boogie Boogie. Os estoy indicando la flecha. A continuación mi flecha es esta. ¡Baltimora, sigue la flecha! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.